Desde el salón de Kitty Kisp estamos acá porque como hace 16 años, este 11 de diciembre se vuelve a realizar el desfile show, justamente organizado por Kitty. Pero estamos con ella acá, que está justamente sentada al lado nuestro, porque nos va a contar mejor. Bueno, Kitty, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Como hace 16 años, nuevamente el desfile. Exactamente. Bueno, ante todo, Julián, te quiero agradecer a vos y a toda la gente del show de la mañana, bueno, por elegirnos y por estar, que nos visibilicemos un poquito más todas nosotras. Así que muchísimas gracias. Bueno, como hace 16 años decíamos, este desfile, que es muy particular en Córdoba, se vuelve a realizar. Contale a la gente por qué es tan particular este desfile. Bueno, porque en este desfile show, aparte de nosotros de mostrar bellezas, también mostramos bellezas transgénero, como ustedes verán. Además de, obviamente, justamente, además de las chicas transgénero, también hay chicas de tu academia de modelaje, ¿verdad? Exactamente, hay chicas de mi academia de modelaje, como la señorita Damaris Andrani, que está ahí presente, que es una belleza también. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Entonces, ¿cómo toma el barrio este evento, Kitty? Mira, el barrio espera todo este evento, puntualmente. Yo te voy a decir una cosa, esto nació en barrio comercial, en un barrio de la zona sur, muy humilde. Y bueno, yo un día me puse a pensar, porque me veían muchas chicas que estaban en la calle, y hay que hacer algo por la juventud también. Entonces me decidí, dije, bueno, voy a hacer un desfile show, no desfile de modas, porque también había que poner ese toque de color, ese toque de show. Y bueno, me puse a pensar, y lo comenté, llamé a algunos negocios de la zona, negocios en general, todos los agentes se sumó, el barrio se sumó, y fue un éxito. Y ese éxito está durando ya 16 años. Exactamente eso, 16 años después, ¿en qué se ha transformado este evento? Y bueno, en un clásico, en un clásico donde de pronto cada vez más gente se suma, porque hay academias de baile que también van a participar, la elección de la reina. También vamos a entregar menciones, hay pantallas gigantes donde se pasan también momentos de otros eventos anteriores. Kitty, recién nos decías, no en todo el mundo, y obviamente uno lo puede probar, se ve una clase de eventos así, donde desfilen chicas y chicas transgénero. Exactamente, a mí me parece que hoy por hoy, en el siglo XXI, el ser humano debe tener una diversidad mental, y aparte un respeto, el saber que también nosotras, las chicas transgénero, bueno, también somos parte de esta sociedad, somos una realidad. Bueno, la vemos a Damaris acá, que ella fue la reina del año pasado. Bueno, Damaris, ¿vas a desfilar una vez más? Sí, obvio, y capaz que haga un show, así que va a estar muy bueno, y la esperamos a todos. Bueno, venimos, seguimos viendo todo el staff de las chicas de Kitty que van a desfilar el domingo 11, y Karina va a ser la primera vez que vas a desfilar, ¿no? La primera vez que desfilo con Kitty, y este año es especial para mí, porque a la vez estuve estudiando en la peluquería de ella, y me recibo este año de guafero. Bueno, ¿qué te parece esta medida que tuvo Kitty, o esta idea que se le ocurrió a ella 16 años atrás, y que a lo largo de 16 años viene siendo una constante para Villa Libertador y para Barrio Comercial? Y sería lo mejor para nosotras, inclusive tiene mucha inclusión en el sentido transgénero. Lagarto, yo me quedo acá haciendo los preparativos, y mientras estamos todos invitados, el 11 de diciembre, al gran desfile show de la Kitty, siguen ustedes.